Música Esa es la acción de las superestrellas de la lucha libre que continúa por WAPA y WAPA América Estamos a pocas horas de llegar esta tarde a la cancha Luis Muñoz Marín de San Sebastián Y allí llegaremos junto al Loco Tour de WAPAuto Mientras tanto estamos viendo este tremendo encuentro de Chiquistar, Mr. Mack Esta rivalidad de Wizard que continúa y en esta ocasión se están enfrentando en lucha The Lumberjack MASH, lucha con correa, lucha insignificada en camino a la gloria Exactamente tipo, The Lumberjack MASH como tú bien dijiste Mr. Mack enfrentándose a raíz de la lucha libre de Chiquistar Vamos a ver qué puede hacer Chiquistar ante este gran luchador como es Mr. Mack Gran árbitro y tremendo luchador en los circuitos independientes en los Estados Unidos Bueno y hablando de eventos señores, lo habló por el cabello, Jerry, lo habló por el cabello ¿Qué es esto? ¿Por qué está...? ¿Por qué está...? ¿Por qué está...? ¿Qué cabello tiene Mr. Mack? Y abajo Chiquistar loco del cabello a Mr. Mack Sí, Mr. Mack perdió la cabellera con Chiquistar Tiene, tiene... tiene un par de pelos ahí Sí, por favor... Oiga, Wizard, se acerca el evento, el super evento Honor vs. Traición, el fin de semana donde se impone la dignidad, 15 al 17 de mayo, pendiente para más detalles. Y aprovechamos también para saludar a la gente de Betaya Montala, Sotel y Casino, en la avenida Condado, número 55, reservaciones, 1-800-468-2014-2187-721-0810, acceso directo a la playa sin pagar precios altos. Y para allá, para el Daya Montala, Sotel y Casino, Daya Montala, Sotel y Casino. Exactamente, tipo, Sotel sigue la acción sobre el cuadrilátero, tremendo el agarre, ahí hace perder el balance a Chiquitao. Y de qué manera, una técnica tremenda. Ahora sí, aló por el pelo. ¿Qué pelo? Ahora sí, aló por el pelo, Chiquitao. No viene a eso, Jerry. Usted está diciendo que... Te digo, Jerry, cuando me cae para acá no vengas tomado, porque es temprano. Jerry, por favor. Eso le dijo usted, le doy pelo a Mr. Max. Ay, mi madre. Almitro Pato, Paco, alguien cargado de este encuentro, el que lleva el control del mismo. Saludos a nuestro colaborador, DJ Gigi, con música para tu vocación, 6030530. A los muchachos allá que siempre poniendo la suya. Y queremos saludar también a la gente de Orromueble, Mamparate, Imposible. Ponce, Mayaboy, San Sebastián. Y ahí, cabanas afuera. Sí, le ha caído el festival de los Correazos. Ay, mi madre. Oiga bien. Orromueble, Coyama, Calle. Y desde el próximo sábado, 2 de mayo, en la 172 de Caguas Asidra, al lado del hospital de Aria. Y además en Yauco tradicional. Seguimos creciendo, Wizard. Exactamente. Felicidades, Auro Romuel. Mientras tanto, el controversial José Chaparro, asesor. Ahí. Era un masaje ahí, y confortando a Mr. Max. No, ya hubo un masaje ahí que... Oiga, José Chaparro, transcorrupto también, este... No, tranquilo. Mientras tanto, sigue el árbitro muy pendiente. La gente, muy pendiente de la acción. Y los luchos traen abajo. Loco porque salga alguien para traerle a Correazos. Lo vamos al Jack Match con Correazos. Toma de árbitro en este momento. Los dos oponentes llevan a Chiquistar a la esquina. Mr. Max. Ahí estamos viendo. Lo va a soltar, pero aplica el golpe en el mentón. Y sigue el golpe por parte de Mr. Max. Repite la dosis. Lleguita voladora por parte de Mr. Max. Y ahí la presión. Muy bien aplicado. El candado es el problema de Chiquistar. Se me hace ese candado. Muy bien aplicado. Se me hace la presión. El rostro de Chiqui y la cara de Mr. Max. Creo que podría ser todo en este encuentro. Señores, la presión por parte de Mr. Max contra Chiquistar. Chiquistar tratando de reaccionar. Tratando de ponerse en pie. Ahí estamos viendo que lo logra. Comienza a aplicar codazos. Y ahí hay problemas para Mr. Max. Wizard. Lo va a lanzar nuevamente a los leones. Ahí se sujeta de las cuerdas y logra esquivar un poco los correazos. Ay, mi madre. Tremendo. Tiene la cara de asombro que tiene este señor. Está sobrado. Recibiendo muchos azotes de parte de estos marrulleros. De los técnicos que están en ese lado. El cuadrilátero. Señores, agarra al árbitro en este momento. Ahí. Vamos a una pausa. Venimos en breve con más de la acción. La acción de las superestrellas continúa. Lucha de Lumber, Jack Mash con correas. Chiquistar enfrentándose a Mr. Max. Exactamente. Y sigue la acción sobre el cuadrilátero. Mr. Max estudiando a Chiquistar. Tiene el apoyo de todos esos atorrantes chiquistarianos. Que siempre lo siguen a donde quiera que va. Y sigue el ataque. Muy bien. Aplicado codazo. Golpe. Y ahora sale fuera el cuadrilátero. Chiquistar. Y ahora Chiquistar es quien le toca el pasaviso de la amargura. Cuando le caen al correazo de estos caballeros rápidamente entra el cuadrilátero. Un saludo a la gente de FED y Sainz en Lares. Rótulos, promociones y mucho más. 3, 6, 4, 45, 13. Esta tarde vamos para San Sebastián. Para allá va la gente de productos que cuente el gusto por lo nuestro. Y también va el Locos Tour de Wasautos Sons. Que esta tarde va para allá el hombre que está allá en el barrio Espinosa en Dorado. Con los prontos de 99 pesitos. Mira, si dice que lo escuchaste hoy, tendrás un bono de 200 pesitos en la compra de tu carro. Con tu v2 solamente por parte de Mr. Max. Está contando muy leento el árbitro de Jery. No, claro. Está contando muy leento Mr. Max. Precisamente como cuenta Mr. Max. Se ha formado la guerra de correazos entre luchadores técnicos y rudos. Vengan ahí en este momento. Ahí ellos trataron de proteger a Chiqui Star. Exactamente tipo 6 piques fuera del cuadrilátero. Esto podría convertirse en cualquier momento en un encuentro campal. Los luchadores afuera están ansiosos. Y la acción está dentro del cuadrilátero candente. Señores, y ahí ahora el castigo por parte de Mr. Max contra Chiqui Star. Luego de este segmento no se pierda. El Wizard analiza detalles acerca de la reunión de Carlos Colón. Sostenida ayer con Rey González. Vamos a ver parte de lo que ocurrió nuevamente allí. Nuevamente en el Wizard analiza los tacos. ¿No, señores? Durante el día de hoy. La situación candente entre la pesadilla y Rey González. Wizard campeonato de Puerto Rico en juego. Ahí está protegiendo ahora los rudos a Mr. Max. Ahí está haciéndole frente ahora a los técnicos. Que van tras él. Los meten al cuadrilátero ahora. Los muchachos lo protegieron. Campeonato de Puerto Rico en juego. Cuando el fútbol muera la maravilla. BJ lo pone en riesgo ante Mr. Racing y Steve Corino. Exactamente. Yo no descuidaría la espalda, BJ. Señores, buscando el conteo. Ahora ahí está interviniendo. Tommy Diablo para que no haya conteo a favor de Chiquistar. Pero rápidamente Carlitos lo ataca. Pero ahora también lo ataca a Correazo. A Carlitos. Pero irán tú a sola a protegernos. Y se ha formado la grande entre rudos y técnicos. Tremenda. Correazo, Gimpio y Eri. Ahora sí que se formó. El nuevo batallo fuera del cuadrilátero, señores. Ahí estamos viendo. Campeonato Mundial Femenino Total de Juego. Sweet Dancey se enfrenta a la morena. Señores, Chiquistar dentro del cuadrilátero. Mr. Mack listo para conteo. Y el árbitro pendiente a lo que está ocurriendo a las afueras. Venga ahí. En este momento, como está ahora, señores. Atacando Zafiro y Angel entre sí. Mientras tanto, allá al final, están hasta los Double E-Mers, señores. Los gemelos de Yur. Y se ha formado la grande. Venga ahí, señores. Cayéndose a Correazo. Mientras tanto, Chiquistar sigue atacando. Ahí a Mr. Mack dentro del cuadrilátero. Señores, Carlitos cayó sobre el grupo que estaba ahí atacándose mutuamente, señores. Pero ahora Mr. X está ahí. Ahora aprovechando y ablandando con la bota ahora Mr. Mack en mano de Mr. X. Pero golpea con la propia bota de Mr. X. Mr. Mack a Mr. X. Y ahí estamos viendo cómo ahora Chiquistar aprovecha el momento. Esquiva el golpe. Y ahí está su inseparable Wall-E. Comienza a castigar a Mr. Mack. No hay problema, Mr. Mack. Luego ese vil ataque de parte de Chiquistar con ese bate. Se percata pronto. Va para el corteo. Y fue todo la victoria, señores. Para el rey de la lucha libre, Chiquistar. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Como va. Yo me voy. Yo me voy. Gracias.